¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más al canal Hoy chavales, como bien podéis ver en el título del vídeo Vamos a ver varios conceptos, en este caso De skins de R6 De youtubers y streamers ¿Vosotros os imagináis que de un día para otro Ubisoft decide, aparte de dar un amuleto Que lo sigue haciendo desde hace Muchísimo tiempo, decide hacer Una skin propia, en este caso Para el streamer o youtuber, y que la puede utilizar En el juego solamente para ese arma La verdad que molaría muchísimo y como digo Hoy vamos a ver varios fanarts de una Persona que ha hecho todo esto que literalmente Es una tremenda locura Que por cierto, tendréis su Twitter abajo en la descripción Que es donde he visto todo esto y podéis Ver vosotros muchísimos conceptos más Hoy vamos a ver unos pocos, si veo que Este vídeo lo apoyáis con mucho me gusta Y os suscribís muchísimo al canal, traeré Otro vídeo, en este caso, de más Conceptos de skins de youtubers Y streamers, así que no me entretengo más chavales Como digo, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, y ahora sí que sí Pasamos con el vídeo, vamos allá Vale gente, ya estaría por aquí, en este caso Esta sería la primera skin Empezamos de menos a más Porque literalmente de todas las que voy a enseñar hoy Esta me parece La menos valorada O la menos realmente Trabajada, por así decirlo Esta es la que menos me gusta, vale Pero sí que es cierto que a muchos de vosotros Os puede molar muchísimo Vamos a ver skins de todo tipo De diferentes colores y de muchos Gustos distintos Y en este caso son skins que se han hecho Para youtubers y streamers De la comunidad inglesa Y la verdad que os digo Aunque para mí sea la peor Me mola muchísimo el combinado Que hace con el negro y con el rosa La verdad que queda muy pero que muy bien Y sobre todo el grabado Que hace de su logo Aquí en el arma Que como podéis ver Es este Mola muchísimo También os digo una cosa Dejadme abajo en los comentarios Cuál es para vosotros El mejor camuflaje De los que vamos a ver hoy Porque es que literalmente Hay skins de todo tipo De diferentes colores De skins más llamativas Menos llamativas Con diferentes colores Combinados impresionantes Y como digo En este caso Estos son fanart Y que la verdad que ojalá Tengamos próximamente en el juego Que aparte de dar Ese amuleto a ese streamer Que eso es una auténtica locura Como digo Para la UMP45 De Castle y Pulche Que la verdad Que mola aún más Así que no me voy a entretener más Vamos a pasar con la siguiente Como digo esta skin La verdad que mola bastante Sobre todo Como combina el negro y el rosa Pero sí que es cierto Que vamos a ver Muchas que os van a molar Muchísimo más Por lo menos a mí En este caso Tendremos esto Como os digo En este caso Colores muy llamativos El azul y el blanco Combina muy pero que muy bien Y la verdad que Como digo El grabado de su logo Me flipa como queda Tío Porque es que Lo hace perfecto Y aparte En un arma Como es la MPX Tío Que sobre todo Las skins en este arma Lucen muy pero que muy bien Mola muchísimo Y como digo En este caso Este arma Es el arma principal De Valkyria y Warden Hemos visto su skin En azul En este caso La skin en roja Que como digo Esta personalmente Me gusta más que la anterior Es exactamente la misma Pero combinando El rojo y el blanco Y la verdad que Me quedo con esta 100% Porque el rojo es un color Que destaca muchísimo Y que a mí personalmente Me mola mucho Y aparte Para la MPX Que prácticamente Le queda bien todo Pues imaginaos Este camuflaje en el juego Vamos a pasar con otra En este caso Mucho más llamativa Con distintos colores Combinando sobre todo Muchísimos colores De otro streamer Que supongo que será Inglés Y que la verdad Que mola muchísimo En este caso De la T5 Del arma de Lesion Y Orich Y la verdad que los colores Son muy pero que muy buenos Y quedan muy pero que muy bien Tío De verdad Es una auténtica locura Skinny Sobre todo Todos los colores El verde El rosa El azul Hay de todos los colores Es como un arco iris Y aparte el logo Aquí a la izquierda Es una auténtica barbaridad Y me encanta muchísimo De las cuatro que llevamos Contando esta Para mi Me parece muchísimo mejor Esta que las otras Y con diferencia Y bueno En este caso Un montón de skins juntas La verdad que mola muchísimo Vamos a empezar De izquierda a derecha Porque es que literalmente Todas estas skins Molan muchísimo Lógicamente Hay para mi Una favorita Vale Que no es de un youtuber La verdad Pero si que es cierto Que me mola muchísimo Y que de primeras Me parece una auténtica locura Que ya hay Un concepto En el juego Muy parecido A esta skin Que por cierto Subimos al canal Hace poquito Y que bueno En este caso Es esta skin La mp5 Queda muy pero que muy bien Y como digo Este concepto Se parece muchísimo Al que vimos hace poquito Que entró En R6 En el equipo Dark Zero De su skin Y demás Que lo teníamos En la T5 La verdad que esta Es una auténtica pasada Y ojalá Metan Este tipo de skin En el juego Porque es que Están muy pero que muy guapas Aquí podríamos ver más En este caso Para el arma de Bok Que mola muchísimo Como un león Como un tigre No se Mola mucho Como un No se Un animal Como todo Desgarrado No se Mola muchísimo Este skin Que se que es cierto Que es un poquito Más simple La verdad Pero al lado Tiene una que es Una auténtica barbaridad Para la mpx Que como he dicho antes Es un arma Que combina bien Con todo Todos los camuflajes Que tiene ese arma Están super chulos Pero es que literalmente Este es el mejor Con diferencia Los huesos Las arayas No se Mola muchísimo Esta por ejemplo Para la mp7 También mola mucho Y aquí como bien Estáis viendo Abajo está La escopeta Boss SG12 Que si mal no me equivoco Creo que es el arma Con el que más juega Bikini body O con el que más ha hecho Más videos y demás Y es el meme De bikini body Por así decirlo El meme de r6 Lógicamente Pero así que es cierto Que mola muchísimo Con su logo Con su playita Que en este caso Es su banner y demás Y la verdad Que como digo Hay skins Muy pero que muy guapas Y que merecen muchísimo La pena La verdad No quiero enfocar mucho A esta Porque sinceramente Bueno Pero hay skins De todo tipo Y como digo Mola muchísimo En este caso Skin para la mp5 De marley Que chulada Skin tío Como combina el logo El amarillo El azul Queda super bien La verdad Y ojalá que metan Estos camuflajes En el juego En un futuro Tío Que aparte de dar Sus amuletos Y demás De los respectivos Youtubers Streamers Creadores de contenido Como lo queráis llamar Pues le den también Una skin en el juego Que sea solamente Para un arma Que no sea universal Pero que solamente Sea para un arma Tío Que es que Molaría muchísimo Como digo Y sería algo Muy pero que muy tocho Y que nunca han hecho ¿No? Y la verdad Que a la gente Le motivaría muchísimo El darle caña A lo que es Youtube y Twitch Con el r6 ¿No? Mirar esto Del unicornio Que maldita pasada De skins Como digo Son una maldita fumada Y como digo Ojalá Que metieran Este tipo de skins En el juego Porque sobre todo Cambiaría muchísimo La forma de hacerse Como bien estuvimos comentando En el vídeo De la T5 Que sacaron De Darks Hero Y demás Aquí estaréis viendo esta Que me parece Una auténtica barbaridad A mi el verde me encanta Son skins Que no se parecen En nada A las que tenemos A día de hoy En el juego Hechas por la gente Que trabaja en Ubi Y demás Para el r6 Como digo No tienen nada Que ver Con un estilo Totalmente diferente Y que la verdad Que prefiero estas 100.000 veces más Que las que tenemos A día de hoy Pero porque No estamos acostumbrados A verlas Sabes Y como digo No estaría mal Que de vez en cuando Una persona como esta Que haga skins Tan guapas Como estas Metiesen Una skin De este señor En el juego Como hicieron hace poquito Con la skin De Darks Hero Que la hizo él Si mal no me equivoco Y la verdad Que es una auténtica barbaridad Dejadme abajo En los comentarios Cuál es vuestra opinión Cuál es La que más os ha gustado Para mí Sinceramente Me quedo 100% Con esta La verdad Mola muchísimo Para mí es la mejor Sin ninguna duda Y me recuerda muchísimo A CSGO y demás Pero bueno Como digo Hay muchísimas skins Hay muchísimos conceptos Distintos Dejadme abajo En los comentarios Cuál es la que más os ha gustado Y ahora sí que sí Me voy a despedir Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que pone un like O una suscripción Se agradece muchísimo Activad la campanita Para que llegue la notificación De todos los días Que vaya subiendo vídeo al canal Ahora sí que sí Me despido gente Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós